¡Hola! Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Radio J. Volvemos otra vez a hablar de religiones, ya que aún queda un listado bastante largo que tratar, y hoy le toca al cristianismo, una religión con dos mil veinte años aproximados de historia, que como ya saben, nació en Judea, bajo mandato del Imperio Romano, territorio de los hebreos, y que en pocos siglos consiguió extenderse y convertirse en la religión oficial del Imperio Romano, a pesar de que hay que decir que el primer país de todo el mundo, o región del mundo, o reino del mundo, que lo adoptó fue Armenia. Eso pueden buscarlo ustedes, y la verdad es que es bastante interesante. El cristianismo es considerado una religión abrahamánica, al igual que el judaísmo y el islam, ya que parte de los escritos sagrados cristianos que contiene la Biblia, que recordemos que no hay un solo libro en la Biblia, la Biblia es un compendio de libros, de ahí el biblio, el bibloth griego, como de biblioteca, es un compendio de libros, no un solo libro. Entonces, la base y la fuente del Antiguo Testamento de las diferentes Biblias cristianas aparecen a partir de los escritos que comparte con el judaísmo, por lo cual es parte de la doctrina, pero que también ha sufrido más interpretaciones en el cristianismo. Dentro del propio cristianismo, recuerden que hay varias maneras de entenderlo, pero todo prácticamente se basa en lo mismo. Primero de todo, obviamente como el nombre indica, hablamos de Jesús, Cristo, Jesucristo, y siempre teniendo en cuenta la Santísima Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todo en uno. ¿De acuerdo? Para el cristianismo, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo son lo mismo con una encarnación. ¿De acuerdo? Y hay tres motivos, bueno, hay tres características que destacan aquí. Es la natividad, la crucifixión y la resurrección. ¿De acuerdo? Sobre la teología, todos podemos hablar de Dios, de tal como les decía, la Santísima Trinidad, la apologética, el baptismo, la cristología, la teología, la importancia de la misión, es decir, tal como hicieron los primeros apóstoles y como se postula en el Nuevo Testamento, el extender la palabra, y sobre todo lo más importante es llegar a la salvación de Cristo. ¿Por qué la salvación de Cristo? Porque en el cristianismo se entiende que Jesucristo decidió sacrificarse para perdonar los pecados de toda la humanidad, pasado, presente y futuro. Por lo tanto, aceptarlo a él es a la vez aceptar la salvación de nuestras almas. Este es el resumen más rápido que se puede hacer del cristianismo. Si seguimos, tenemos varias denominaciones. Por ejemplo, las más conocidas ya lo saben. En Occidente tenemos la Iglesia Católica, que ha sido el baluarte del cristianismo como se ha extendido a lo largo de Occidente. Más tarde apareció el protestantismo, que fue una manera ciertamente de extindirse de la Iglesia Católica por varias cosas, corrupción, manipulación, abuso de poder, etc., y volver a los orígenes del cristianismo. En este caso, los orígenes del cristianismo no hace falta que les diga que tratan precisamente de seguir el ejemplo de Jesús y por lo tanto llevar una vida humilde, ayudar al prójimo, saber perdonar, que eso son características bastante bonitas, dejémoslo así. Tenemos dentro de los protestantes, por ejemplo, los más conocidos son los adventistas, los anabaptistas, los anglicanos, los baptistas, los calvinistas, los evangelistas, los sagristas, los luteranos como una servidora, los metodistas, los pentecostales. ¿De acuerdo? Pero tengan en cuenta, por ejemplo, que hay varias ramas y la mayoría de ramas protestantes, excepto el anglicanismo, aparecen después del luteranismo. ¿De acuerdo? A nivel del este, de la parte no occidental, tenemos los católicos del este, tenemos los ortodoxos, tenemos los ortodoxos orientales, y tenemos la iglesia del este, los nestorianos. Y luego tenemos una serie de renacidos, por decirlo así, que han tomado las cosas de una forma diferente refriendo al cristianismo, no creen en la Santísima Trinidad y lo han enfocado de otra manera, que son los testigos de Jehová, los mormones, o la iglesia de los últimos santos días, o los pentecostales de la unicidad, que sería la mejor manera de traducirlo. A pesar de ello, la cristiandad, hoy día, cuenta con más de 2.400 millones de personas. Bueno, perdón, de creyentes, que puedan creer en esta fe. Muchos de ellos seguramente no lo hagan de una manera tan destacada como en otras religiones, debido a que, sobre todo, en nuestra sociedad, sobre todo en la europea, a través de la ilustración se separó mucho la doctrina del Estado. Es decir, se separó mucho religión de Estado. Recuerden ustedes, que ya lo hemos hablado sobre otras religiones, y es que el cristianismo tiene una ventaja por encima de otras, que eso no significa que sea mejor. Pero ustedes tienen que entender que el cristianismo, cuando apareció y más tarde se extendió, en el caso occidental sobre todo, la iglesia católica romana, se integró en un sistema que ya tenía un poder judicial, un compendio de leyes, una estructura social desarrollada, por lo tanto, podía dedicarse más a los temas de la fe, e incluso de la moralidad, pero el resto de cosas ya estaban establecidas dentro del propio sistema. En cambio, otras religiones, como el hinduismo, el judaísmo, e incluso el islam, lo que han hecho es, en sociedades que no tenían tanta estructuración, ha sido convertirse en ley. Es decir, que la mejor manera que han tenido de organizar la sociedad ha sido a través de la religión, tanto con cosas buenas como malas. Y sigo diciendo que no es ni mejor ni peor. Son simplemente maneras diferentes de desarrollar una fe e incluso de cómo, a través de esta fe, se puede entender la relación con nuestros congéneres. Entonces, como la mayoría de ustedes ya conocen el cristianismo, creo que no hace falta alargarlo mucho más porque la base es básicamente esta, seguramente donde estén ustedes pueden informarse mucho más y obviamente es muy importante que se lean los libros de la Biblia, como mínimo para entender cómo se ha desarrollado dentro de la sociedad el entendimiento del cristianismo y de la doctrina cristiana. Eso sí, también hay que decirles que recuerden que ha habido muchas traducciones de la Biblia, hay unos libros y otros que pueden ser compartidos por algunas de las doctrinas existentes y otros no, y que por lo tanto es un trabajo bastante interesante que pueden hacer ustedes para, de alguna forma, llegar al entendimiento del cristianismo, puesto que, a mi parecer, tiene que ser cada uno el que encuentre su camino a Dios o a la divinidad o a lo que consideren ustedes oportuno. Dicho esto, muchas gracias por escucharme y que tengan una feliz tarde. Muchísimas gracias por escuchar este programa. Si le interesa, puede usted suscribirse, darle un me gusta o incluso compartirlo en redes sociales o por otros medios. Gracias por adelantado por su tiempo dedicado a escuchar este programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!